El alcalde de Juan Lacasi informó el lunes 14 de octubre que dieron inicio las obras de limpieza en playa verde de dicha localidad, las cuales han sido autorizadas por el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Los trabajos serán corte y retiro de los juncos por única vez. Para esta intervención, se han definido dos sectores específicos donde se procederá a la limpieza de la vegetación, sobre todo de las raíces. El proceso de limpieza fue autorizado con la condición de que no se extraiga arena ni se generen cambios en la topografía de la playa.